¡Hola a todos! Es Deepify en Let's Play Pokémon Esmeralda. En el episodio anterior acabamos con Ciudad Azuliza, le entregamos la carta a Máximo y también acabamos con el líder del gimnasio. Y en este episodio, bueno, llegamos a Ciudad Portual y vamos a explorar un poco más de qué trata la ciudad, porque aquí estamos en la orilla del mar. Y por lo tanto parece que la ciudad va a ser bien bonita, ¿no? Todo lo que está cerca al mar a mí me agrada, no sé ustedes. Entonces vamos... Aquí tenemos bastantes entrenadores en esta parte de la arena. Así es, tenemos, como ven, un marinero, tenemos unos chiquitos que también creo que... A ver, veamos. Ah, no, estamos tardando un montón en terminar nuestro castillito de arena. Y ahorita voy a patearlo, huevón. No, mentira. Este... Ah, sí. Aquí hay una huevona escondida, ¿sí? Y si vamos por el medio vamos a tener que pelear contra los dos. A ver, vamos a ver primero. Quiero saber si tienen nuevos pokémones nomás para mostrarles. He anclado en los puertos de todo el mundo, pero el mejor es Ciudad Portual. Entonces, como vemos Ciudad Portual hay bastantes barcos. Y es una ciudad bastante cerca al mar. A luchar contra marinero Humberto, Wingu, Ledito, creo. Y si veo un nuevo pokémón en los entrenadores, les aviso. Bueno, muchachos, este marinero solamente tenía un Wingu, como vieron, y un matchup. De ahí nada más que destacar. Ay, mierda, me atoré en la sillita de... para soldarse. Y aquí tenemos otro. ¡Ay, combate tuyo! Por tanto, no eres la gran cosa, huevón, en verdad. A ver, que tiras Wingu para aburrirnos más. En nivel 13. Y bueno, con mi Graveler vamos a violarlo con un Lanzarrocas. Como es volador, le vamos a sacar la entreputa y va a ser súper eficaz. Muy bien, así acabamos con este maldito marino. Ya vamos derrotando dos marinos en su misma... En su mismo barrio, por así decirlo, en su mismo sector. Aquí tenemos... Sí, esta huevona... No, no, tú no me vas a asustar. Ya te vi, huevona, ya te vi. ¡Abajo la sombrilla! No sé nadar, solo finge... Finjo que nos... ¿Qué, co, WTF? No sé nadar, solo finjo que sé. Ok. Sí, una niña con flotador, sí ya me acuerdo de esta hueá. Y nos va a tirar Mariledito, pura payasada. Bueno, mientras seguía explorando, un niñito me dijo que tenía set. Pero primero me iba a ganar. Entonces yo le gané y ahora me dice... Cuando ya no tengas tanta set, ¿vendrás a luchar contra mí otra vez? Ya, regístrate en mi PokéNap. Te gusté, chupa, lame culos. Ok. Y bueno, yo voy a seguir viendo. Aquí tenemos una Poké Ball. ¡Mierda! Ah, esa sí no la había. Esa sí me cagó, huevón. No, sí, tú, tú, tú sí sabes esconderte. La otra se le veían las patas, huevón. A ti no se te veía nada. Ah, que las sombrillas de playa parecen flores gigantes, ¿eh? Puta, qué estúpido. Ah, no, había otro ahí. Puta, qué pendejo. ¿Qué ha escondido ese hijo de puta? Eh, ¿ves? Mi flotador es redondo. Wow. Ay, Dios mío. Había otro escondido ahí atrás mío. Puta, qué pendejos culeros. Hasta el huevo. Playeros de mierda. Playero Narimi. Playera Lola. Ok, aquí tenemos solamente a... Bueno, Tentacul. No me acuerdo si ya les expliqué. Pero igual lo tenemos a Tentacul. Y Azuril. Algo bien gracioso, ¿no? O sea... Al ajuste encontramos a... Pokémon es este... Bueno, la evolución de Azuril en las... En la hierba encontramos, o sea, es Maril. Y este huevón ha agarrado un Azuril. O sea, algo peor que podemos encontrar por ahí nomás. Entonces... Puta, qué huevada, güera. Sí, Azuril es la primera... Es la primera fase de Maril. Y de ahí viene Azumaril. De hecho, ese Pokémon... Me acuerdo una vez que lo agarré. Porque me gustó como era... Ahora sí Azuril... No, igual. Igual un puta, qué estúpido. Me gustó como era el Maril. Y de ahí su evolución también Azumaril. Pero la verdad que no tiene mucha fuerza. Entonces, la verdad que no lo recomiendo para nada que agarren a ese Pokémon. Es bonito, pero no es nada bueno. Como para mí, no es. Ok, muchachos. Entonces, Edito. Ahí nos vemos para acabar con estos playeros estúpidos. ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡Qué mala suerte! Si eso les pasa por jugar a las escondidas conmigo, pendejos. Hasta el huevo. Yo aquí estoy cada día. Aquí todos los niños son mis fans, güero. Estos niños parece que tienen cinco años, güero. Y aprenden a nadar. La puta madre. Esto es bien flotador, güero. Y aquí tenemos una poción. O sea, yo todo contento. Aquí tenemos una poción. ¡Qué estúpido, güero! Este viejo no se queda acá, güero. Se va a quemar. Hace mucho sol, viejo. Anda a dormir, no más. El agua de esta zona está limpia. Pero a veces mi zigzagoon recoge basura en la orilla. ¡Hala, shit! Lo usas como basurero. Como camión de basura lo usas a tu Pokémon, güero. Puta, qué viejo culero, güero. Cuando el agua sucia se evapora, cae en forma de lluvia y va para los ríos. De los que se saca el agua potable. Si contaminamos el mar, acabamos pagando el pato nosotros. Este viejo no vino como profesor esta vez. ¡Zig-zag! Ok. Sí, güero, esos hijos de puta. Estos niños me asustaron. Ni siquiera lo voy al otro. Está por aquí en la sombrilla, creo. Ok. Y por aquí hay más, les apuesto. No, a ver, vamos a buscar bien. Por acá, a ver dónde está el otro. Ya no hay más, ¿no? Creo que ya no hay más. Muy bien, en fin. Me voy a tomar solo un ratito. Ya, muy bien. Ahora estoy bronceado. Y bueno, aquí tenemos la casa de la playa. Combates al rojo vivo, solo para entrenadores apasionados. Esta niña que dice. Entrenadores, oí. Ya seis grandes o pequeños, fuertes o viluchos. Mi padre os da mis vueltas a todos. Ok. Bueno, les digo de una vez que en esta casita son uno, dos, tres... Por lo que veo son cuatro, creo, entrenadores o tres. Si le ganamos a los tres nos van a dar refrescos. Seis... Un six pack, o sea, seis refrescos. Los cuales nos van a subir la vida, si me acuerdo bien. Entonces, a ver, veamos... Este pendejo que hice. Te voy a mostrar que mis Pokémon no tienen rival. Luego, no te quejes. Huevo, un niño de cinco años me está irritando. Dios mío. Y bueno, a ver qué nos tira. Nada, 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 pero nada bueno. Edito. Bueno, muchachos, seguimos. Y me he dado cuenta que si sigo con Graveler me van a meter toda la rata. Entonces, ¿por qué? Porque están todos utilizando Pokémones de agua y puede que me ataquen por ahí. Ah, pero qué chucha, hueón. Está en nivel 25, hay que tener bolas. A ver, vamos a hablar con esta hueona que parece una bruja. Tiene pelo verde y ya volteó con una reacción de 360 grados, hueón. ¿Vieron cómo volteó? Dios mío, hueón. Las peleas aburridas no valen la pena. Los combates feroces sí que hacen mejorar a entrenadores y Pokémon. Veamos qué Pokémones tiene. Wow, qué guapa, eh. No te veía tan guapa en el plano de Pokémon, pero ahora que te veo cerca. Muy bien, creo que es un nuevo Pokémon que a mí me agrada bastante. Este es Goldin. Pokémon de agua. La verdad no me acuerdo si ya me tocó un Goldin, pero bueno, en fin. Ahora uso Magnitud. Las magnitudes pueden ser, si yo no me equivoco, del número 2 hasta el número 10. Depende del grado de número para que sea más fuerte, obviamente. Son bien potentes. De hecho, solamente el 2 es potente para mí. Wow. Por eso me encanta ese ataque. Muy bien, y así derrotamos a Bella Juana. Juana, no me gusta su nombre, pero bueno, en fin. Más feroz que el lobo de Caperucita. What the fuck. What the fuck. Ok. Ahora, nos toca a este marinero. Si buscas combates en alta mar, yo soy el entrenador adecuado, Grumet. En verdad no sé qué significa Grumet, bueno. No sé en verdad qué significa. ¿Caballero? ¿Muchacho? No lo sé. Ah, este, este. Este marinero ya tiene pokémones conocidos. Entonces, Edito. Este ha sido un señor combate. Acepto la derrota, Grumet. Muy bien, y ahora, si no me equivoco, ahora que derrotamos a todos, vamos donde este señor, creo. Y nos da algo. Los refrescos que les dije. Eres como un volcán en erupción. Esos combates han sido tremendos. Lo que yo no entiendo es cómo dejas que haga combates acá. Te voy a destrozar toda tu tienda, tu casa de playa. Eh, bueno, estoy... ¿Qué? What the fuck. Estoy la mar de satisfecho. Bueno, su dicho. Qué bien que te haya podido ver en racha. Toma esto como regalo. Y nos da seis botellas de refresco. El cual creo que nos sirven para subir la vida, si no me equivoco. No me acuerdo muy bien para qué eran. Pero, bueno, veamos. Ah, refresco. Eh, bebida gaseosa que restaura 60 pesos. Nada mal, weón. Nos sube 60, eh. Nada mal, nada mal. Así que les recomiendo que vengan a esta casita. La verdad, yo me acuerdo que siempre venía a esta casita y recuperaba esos seis refrescos. Para bien, en verdad, ¿no? Porque nos suben 60 vidas. Nada mal. Muy bien, y llegamos así a Ciudad Portual. Cambia la música de fondo. Y les digo, muchachos, que este tema de música de fondo de Ciudad Portual para mí es uno de los mejores temas de Pokémon, weón. Es hermosa esta canción. Me conmueve. Me da felicidad, weón. No sé por qué siempre me ha dado felicidad, weón. Bueno, aquí tenemos un farito. Aquí tenemos varias cosas que hacer, eh. La luz del faro llega lejísimos. Me pregunto si nos llegan los Pokémon que viven en el mar. Buena... Buena, este... Buena anécdota, eh. Muy bien, a ver. Este es el mercado. Mercado de Ciudad Portual. El mercado más completo y exclusivo del mundo. Aquí me acuerdo que teníamos... Sí, aquí podemos comprar muñequitos. Que yo en la realidad no sé para qué son estos muñecos. Son lindos. Miren a la izquierda sus gráficos. Pero la verdad yo no sé para qué son los muñecos. Creo que de ahí nos piden a veces niñitas por ahí y nos intercambian, ¿no? Entonces creo que para... Si quiero muñecos, ahí voy. Acá tenemos una pareja. Eh... Ah, sí, no entiendo esto. Me dice... Eh, tú Graveler. Tienes que esforzarte un poco más. Si lo haces, le daré algo muy chulo a tu Pokémon. Les juro que yo no entiendo eso. Si ustedes saben, me pueden decir porque yo no sé qué me puede dar ahí. De ahí tenemos esto. Soy... Soy churro. Yo le digo... Soy curro. Se me va la olla y te vendo todo. A ver qué nos vendes. Ah... Huevadas. Proteína. Aumenta el ataque de un Pokémon. Ah, no. No son huevadas. Son cosas buenas, huevo. Sí. Por lo que veo son cosas buenas. Proteína, hierro... Sí. Pero de hecho... Como ven, esto está demasiado alto en precio, huevo. Esto es para un millonario. Así que disculpa, yo no soy millonario. Aquí tenemos un huevón que vende pescado. No me importa. Aquí tenemos una huevona que... Sal del camino, huevo. Conche. Ya, gracias. No salió el camino. Y aquí tenemos un huevón que dice... Con donde la mete daño secreto. Nuestro grupo adora esa MT. Uno de nuestros miembros te la va a dar. Cuando la tengas, vuelve aquí. Te aceptaremos como miembro y te venderemos unas cosas geniales. Así que cuando consigan la MT de daño secreto, vamos a recordar a venir a donde esté pendejo. Aquí tenemos una señora la cual dice... Cuando un Pokémon salvaje esté herido, se cura comiendo vallas. Oh, no. Está bonabla como mierda. Así que... Sí, sí. Voy a meterle turbo, huevo. Así nos da bote polvos. Que la verdad no sé para qué es. Hace poco hice instalar una bla 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 bla. Las máquinas marchadoras de vallas están arriba en la zona directa. Lo sabías. Podría ser un polvo de vallas cuando sus máquinas se me trata sobre bla bla bla. Ya. Son huevadas, huevo. Entonces... Bote polvo. Ah, ¿por qué me confundo? En lugar de ir a mochila, voy a Pokémon, huevo. Ah, bote polvo. ¿Pero a dónde se fue, huevo? Objetos clave. Ah, ya. Es para el polvo de vallas que sale del... Má... 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 Me encanta ver Pokémon que quieren a sus entrenadores. Los Pokémon son muy sensibles a los sentimientos de sus entrenadores. Si tratas a tu Pokémon con amor y cariño, te corresponderán. Ya me trabé la lengua. Ya, bla bla bla. Eh... Tu Pokémon te adora, como has demostrado. Sí, sí, sí. Nos da Campana Livio. La Campana Livio nos sirve para, este... Hacerle... Darle más cariño al Pokémon mientras lo usa. Y de hecho hay Pokémones que necesitan cariño para evolucionar. Entonces si necesitan eso, ahí está la Campana Livio. Que lo va a ayudar, creo yo, para eso. Aquí tenemos un pendejo que nos da una MT. Que la verdad yo sinceramente no uso. Pero en fin. Esta MT es, este... Contoneo. El Contoneo... No me acuerdo muy bien qué hacía, pero es una estupidez en verdad. Ah, no. No le quiero enseñar. Pero quiero saber qué hace en verdad, porque no me acuerdo. Ok, sí, vamos a hacer como que vamos a darle. Porque en verdad no le vamos a dar. Vamos a ilusionarlo a este pendejo. Y vamos a solamente leer la descripción. Es... Provoca confusión, pero también sube el ataque. Sí, qué estúpido. ¿A quién le importa un ataque que... No, no quiero. Eh, no. Sí. ¿A quién le importa un ataque que nos quita... Que nos confunde y nos sube el ataque? O sea, nos confunde y puede ser que no ataquemos. O sea, qué estúpido. No sé, para mí no es nada bueno ese ataque. En fin. Aquí tenemos la tiendita. Veamos qué podemos comprar. De hecho, ya hay cosas nuevas. En Ciudad Portugal tenemos algo nuevo. Llegamos a una zona nueva. Entonces ponemos... Tenemos... ¿Cuántas superposiciones tengo yo? Wow, me salió un... Ah, no. Llevo seis, ¿no? Está bien, weón. Cuerdo Vida. Sí, esto la verdad que sí. Y repelente, ya. Vamos a meterle... Eh... Cuatro. Sí. Y vamos a... Cuerdo Vida. Llevo cinco. Wow, ya no, gracias. Pensé que llevaba menos, weón. Eh... Sale Wingull. Debe llevarla un Pokémon. Mmm... No, gracias. Eh... Superposición o nada más. Ah, no. Superbol. Sí, 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 sí. ¿Cuántas tengo? Uh, men... Uh, tenía cero. Menos mal me acordé. Vamos a llevar unas tres, ¿ok? 1800. Puta, qué carero. Me estás quitando toda mi plata en la billetera, pendejo. Ya, muy bien. Esto es todo. Wow, vemos... ¿Qué vemos, muchachos? Sí, una fila del equipo Aqua. En la entrada del Museo de Ciudad Portugal. ¿Cuál? Se nota que quieren robar, pero bueno. Eh... Bueno, aquí tenemos el centro Pokémon, que en verdad ahorita no lo necesito. El puerto. Sí, este... Yo no salí a ir acá todavía. Aquí tenemos la... El... Bueno, concursos estúpidos, que la verdad a mí no me interesa. Pero hay algo que me interesa acá un poco. ¿Qué es esto? Voy a un marinero y para los que quieran este MT, en verdad. Nos da la MT... ¿Cómo era? La MT... Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. MT41, que no me acuerdo muy bien cómo es. Sí, Tormento. Y Tormento creo que le quita algo. A ver, vamos. Tormento. Impide al rival que use un ataque de forma continuada. Ok. Ahí solamente para que sepan un MT. De ahí nada más. Aquí tenemos la casita de, este, casa del inspector de los motes. Si quieren cambiar de mote un Pokémon, o sea, el nombre que le han puesto a Pokémon, aquí tienen para cambiar. Y de ahí nada más que destacar, creo yo. Entonces ahora, lo que tengo que hacer... Sí, ahora, me dirán, como estúpido estoy escribiendo todo el lugar, como le dije que quería explorar, pero lo que tengo que hacer es esto. Venimos a los astilleros Babor, porque tenemos que buscar al marinero Babor, ¿se acuerdan? Al capitán Babor, creo que sí. Venimos y hablamos con este pendejo y nos dice... A ver, si esto va aquí y aquello va allá... ¿Dónde va esto? Entonces, bla, bla, bla... No, 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 esto no, weón. Ah, no entiendo nada y nada. Muy bien, ¿eh? Ah, hola, soy Muelles. Esos nombres me dan risa, weón. El capitán Babor me ha encargado que diseñe un ferry. Oh, eso de ahí, ¿son las piezas de Ebon? Sí. Pero no puede ser. El capitán Babor se fue a no sé dónde. Tenía algo que hacer. ¿Podrías ir a buscarlo y entregárselas? Sí. Con mucho gusto, compadre, voy a entregárselas, pero... No soy ningún adivino para saber dónde mierda está tu capitán, weón. Ok, aquí tenemos... Ya, ahora sí, después que hablemos con este weón, tenemos que subir... No sé a qué Pokémon usar porque a Graveler le van a meter a la rata ahorita. Ah, ya, hay que tener huevos nomás. Sí, veían una cola de equipo acuación, no. Después de hablar con ese weón ya se va, la cola se va a salir. Y aquí tenemos el Museo Oceánico. El Bastomar es la fuente de toda la vida. Entramos y vemos que todos entraron. No sé qué estaban haciendo, parece que van a robar. Parecen pirañas, parecen ladrones, obviamente. Pero no sé cómo lo dejaron entrar, también son estúpidos para dejarlos entrar estos weónes, weón. Eh, hola, este es el Museo Oceánico. La entrada cuesta 50. Sí, ¿quieres continuar? Sí, sí, sí. Eh, tienen que pagar obligatoriamente. Y aquí encuentran, sí, un weón. Ah, ¿qué haces aquí? Yo soy el miembro del equipo Aqua, al que diste una paliza en el túnel ferroregal, ¿recuerdas? Sí. Ah, la toma. Y espero que me perdones. Que te perdone. Eres malo y pides perdón. Wow. Eh, sí, la MT. Esta MT. Ok, esta MT es ladrón. Yo les digo nomás, esta MT es ladrón. Y si la usan, le quitan un objeto o una valla, por así decirlo, que tiene el contrincante al Pokémon. Ok, de ahí no hay nada más aquí. Mejor dice algo que dice este pendejo. Dice, yo no tenía 50, así que tuve que burlar a la recepcionista para entrar. No fue nada fácil. 50 es lo mínimo que puedes tener y no tienes, weón. Puta madre. Encima, ¿qué robas? ¿Qué mierda robas? ¿Plata? No, Pokémones, ¿no? Pendejo. Muy bien, y este es... Sí, este es el Capitán. Si estás buscando un tal Babor, ese soy yo. Anda, esas deben ser las piezas que me perdí. ¿Qué me perdí? ¿Qué pedí al señor Peñas de Devon? Gracias, qué bien me vienen. Ya puedo preparar la expedición. No tan pronto. Ahora vienen dos pendejos del equipo Aqua a quitarnos la diversión, a terminar con nuestra diversión. Jejeje, alto ahí. Esas piezas son nuestras. Pero, ¿quiénes sois vosotros? Somos el equipo Aqua. Nuestro jefe quiere esas piezas. Cierra el pico y suéltalas. Ok. Y nosotros, como siempre, llegamos como el Chapulín colorado a detener el momento. Llegamos siempre en el momento adecuado, ¿no? Muy bien, y así nos tira un nuevo Pokémon. ¿Cómo es? Pokémon iba a decir pendejo. Estoy con la lengua trabada, ¿sabes? Ya. Así nos tira a Carbaña un nuevo Pokémon. Descripción la dejo ahí. Es siniestro, o sea, oscuro y es de agua. Entonces vamos a usar Magnitude. Una buena... Oh, nueve lo va a eliminar por completo, huevón. Puta que lo va a reventar, huevón. Ya, muy bien. Chao, Carbaña. 282, nada mal. ¿Qué? ¿Solamente tenías eso? Wow, qué payaso eres, eh. ¡Ah, me ha ganado una criatura! Sí, huevón, hasta... ¿Sabías que hasta los que tienen flotadores ahí en la arena te pueden ganar, huevón? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué desastre! El jefe me va a mosquear. Mosquear, what the fuck. ¡Apártate, llorica! Yo me ocupo de todo, llorica. Ok, aquí se dice llorón en verdad, pero bueno. Y bueno. Rápido, que ya se me acabó el tiempo en verdad. Pero quiero aprovechar para terminar todo con lo que debíamos que hacer en este episodio. Nos tira Subat. ¡Qué aburrida tu vida! Puta, mejor me traigo un Subat de la cueva. Te lo doy y peleamos, ¿no? No, fallé, puta madre. Supersónico, no, confusión. Y me gustan los patitos que salen en mi cabeza de Graveler. Ok, tumba roca, a ver. Sí, 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 espero que tire. ¡Ataca! ¡No, no, no te atajes a ti! ¡Au, mierda, me ataca a mí mismo! Sí, la confusión ataca a mí mismo, me absorbe mi vida. La puta madre, estoy mal. No, por favor, deja de atacarme, la puta madre. Ya no estoy confuso, bien. Usa tumba rocas, muy bien. Y así usamos el tumba rocas de Petra, ¿se acuerdan? Es un ataque muy hermoso de piedras gigantes. Pero aunque no lo crean, el tumba rocas es lo mismo que el lanzarrocas que tengo. Sino que tiene menos precisión. Ok, sí, no, no quiero cambiar de Pokémon. Quiero levelear con Graveler. Y nos tira de nuevo a un Carbaña para aburrirnos un poco más este episodio. Y yo le tiro una magnitud como antes. Y esta magnitud es de 7, 2 grados menos que el de antes. El de antes fue 9. Y acabamos rápidamente con su Carbaña apestoso. Muy bien, y así por favor rescatemos ya al Capitán Babor. ¿Cómo puede ser? Yo también he perdido. ¿Qué mierda? ¿Y ahora qué? Si no conseguimos las piezas, ¿estamos listos? Ah, nunca pensé que alguien... Mangone... ¿Qué? Mangonearía nuestro... Wow, estas palabras son pendejas, weón. Mangonearía nuestros planes de mangoneo. ¿Qué mierda, weón? Oh my God, ¿quién es este, weón? ¿Un barbón culero? ¿Papá Noel de negro? ¿Un emo? Vine a ver por qué tardabais tanto en robar unas piezas de nada. Y me encuentro con esto. Bueno, ahora, ¿os dejáis vencer por párvulos? Somos el equipo Aqua. Y nos encanta el bar. Y soy... Y yo soy Aquiles. Al de... Troya. No, el líder del equipo Aqua. Ah, ya. A ver, ¿por qué te inmiscuyes estas palabras son bien pendejas? Ya me di cuenta por qué me trajo la lengua en nuestros nobles asuntos. No, no puede ser. ¿No eres del equipo Magma? Ah, un momento, hay algo que no va. Tu ropa no es como debería ser. No sé, no sé. En fin, has de saber que los Pokémon, la gente, toda la vida depende del mar. Por esa razón, el equipo Aqua se ha consagrado a la expansión del mar. ¿No estás de acuerdo? Si nuestra labor es encomiable. Ah, claro. Es natural, todavía eres muy joven para entender tan loable objetivo. Lo único que entiendo, weón, es que necesitas un psicólogo si crees que todo va a ser mara. Pero si te vuelves a oponer a nuestros designios, tendrás que sufrir las consecuencias contra mí. No digas que no te lo he advertido. Que no se te olvide. Y bueno, después de una gran charla con Aquiles, el líder del equipo Aqua, salvamos al Capitán Bavor. Eres, así eres, Diepi. Uf, qué situación tan violenta. Gracias por salvarnos. Así, casi me olvido de que además has traído las piezas de Devon. Y así le entregamos las piezas al Capitán Bavor. Pues adelante, no hay tiempo que perder. Tenemos que zarpar lo antes posible para llevar a cabo nuestra expedición al fondo oceánico. Gracias y discúlpame, pero es que tengo cosas que hacer. Ahora bien, tú puedes darte todas las vueltas que quieras por aquí. Y curiosar cuánto te apete... ¿Cuánto te apete... ¿Cuánto te apeteca? Eh, ok. Y me cura, no sé qué me agra... ¿Qué? No sé qué cochina me habrá hecho para curarme, pero en fin. Ok, muy bien muchachos, se acabó por completo el tiempo. A ver, los quiero bastante. Espero que les haya gustado este episodio larguito. Gracias a todos los que me apoyan. Se cuidan. Adiósito. Y en el siguiente episodio vamos a seguir. Viendo qué pasa en Ciudad Portual. Y vamos a ir a dar unos pasos más adelante por las rutas. Adiósito. Se cuidan. Bye, bye.